Hola chicos, muy buen día nuevamente a todos. Vamos a empezar la sesión del día de hoy. Los demás compañeros se vayan integrando conforme se vayan conectando. La clase es Derecho Mercantil, como ya les había comentado en el grupo. Es importante que se vayan dando de alta en la plataforma de Classroom, porque por medio de ella van a elaborar sus actividades o sus tareas. Y obviamente es más fácil porque ahí les va a arrojar una calificación instantánea. De que se van sus tareas, en este caso, yo ya doy un tiempo aproximado, califico y automáticamente les otorgo una ponderación. Cada tarea, cada actividad que realicen, cada ejercicio, tienen una ponderación. Así ustedes al final ya, obviamente de la clase, ya las semanas que tienen que estar pasando, ya ustedes tienen una noción, más o menos pueden ir calculando cuánto van sacando de calificación de la materia. En esta sesión, en esta ocasión, son tres semanas. Entonces, el horario ya lo vimos, de 9 a 9.40 y de 10 a 10.40. Son tres semanas, tres domingos subsecuentes. Después, al terminar, obviamente el último domingo, se va a aplicar un examen, pero no dentro del horario de las sesiones. Hay que cumplir las sesiones en tiempo y en forma, como tal es, nos ponemos de acuerdo ese mismo día. Si lo aplicamos el mismo domingo más tarde, o se los puedo aplicar también el día lunes. Por mí no hay ningún inconveniente al respecto. Simplemente nos ponemos de acuerdo. Si lo prefieren, obviamente más tarde del día domingo, porque supongo que tendrían, vemos el tema el domingo, el último domingo, tendrían que repasar el tema visto y después, obviamente, pueden presentar el examen o lo presenten al día siguiente. Ok, si tienen alguna duda o comentario, chicos, en cuanto yo esté dando la clase y la explicación, por mí no hay ningún inconveniente. Pueden interrumpir, pueden pedir la palabra. Si están bloqueados en el micrófono, ahorita yo no los tengo bloqueados, ustedes automáticamente se están bloqueando. Pero si tienen alguna duda o algún comentario, pueden levantar la mano. Si es así, si se escucha mucho ruido, sí voy a bloquear automáticamente a todos. Pero si no, ahorita están desbloqueados, ustedes pueden abrir su micrófono y pedir la palabra. A mí no me perjudica el que estén participando. Al contrario, es retroalimentación para todos nosotros. Y también estoy evaluando la participación. Entonces, pasa normalmente que a lo mejor estoy explicando, estoy dando una explicación, estamos viendo algún tema. Y por el motivo de que a lo mejor ustedes no quieren interrumpir o algo, ya después se les olvida. Pues es lo que no quiero que pase. En ese momento, si quieren aportar algo laboralmente, personalmente, alguna experiencia que hayan tenido conforme al tema que estamos viendo, por favor, externenlo. Más factible así y es un poquito más ligera y más dirigible la clase también. Entonces, vamos a empezar. Cualquier duda o comentario, por favor, háganmelo saber. Les voy a compartir pantalla. Ok, la materia es Derecho Mercantil. Soy licenciado Raúl Santiago Amaro. Vamos a establecer algunas reglas de convivencia para las diferentes plataformas que estamos manejando. La primera de ellas es la puntualidad. Ya vieron, ya tienen una hora marcada para empezar la clase también. En ese sentido, para que se vayan conectando. Las tareas también van a tener una hora establecida y un día también para entregarlas. Otra de las reglas es respeto. Respeto hacia mi persona, hacia su persona y a sus mismos compañeros. En el momento de estar opinando, dando alguna experiencia o algo, les pido respeto para todos, chicos, por favor. Les comentaba la cuestión para la participación. Deben de levantar la mano. Si tienen alguna duda, algún comentario, o en este caso, interrumpirme, pedirme la palabra. Les cedo la palabra también y ya pueden opinar al respecto. Otra regla es utilizar su nombre real. No quiero que pongan sobrenombres. Están siendo evaluados en ese aspecto y necesitamos que sea su nombre real. Muchas veces lo que está sucediendo, lo que pasa normalmente, es que a lo mejor omiten el apellido paterno y empiezan con el apellido materno o algún sobrenombre. Entonces, pues es más difícil identificar a la persona así. Entonces, les pido de favor que utilicen su nombre real, completo, tal y como es directamente. El uso de la plataforma es exclusivamente académico. En las plataformas, Classroom, en este caso Zoom, WhatsApp también. Es únicamente académico. Cualquier situación lo estaremos viendo. Me pueden mandar mensaje personal también. En ese sentido, si tienen alguna duda o algún comentario. Vamos a abstenernos de mensajes impropios o cadenas. En las tres plataformas, los tres medios de comunicación que tenemos, pueden mandar a ustedes mensajes. Aquí en Zoom también pueden mandar mensajes entre ustedes mismos y hacia su servidor. En Classroom también pueden comentar cualquier situación referente a la materia. En este caso, las opiniones, también cuando ven a participar, deben de fundamentarlas con argumentos, alguna experiencia que hayan tenido, alguna cuestión laboral y que tenga, en este caso, que tenga alguna validez conforme al tema que estamos viendo. Prohibido suplantar identidades. ¿A qué me refiero con esto? De que normalmente se pueden estar conectando, pero ustedes no están detrás, en este caso, de la computadora, de su celular. Entonces, muchas veces pueden prestar la identidad y otra persona a la que está conectada y realmente no son ustedes. Al azar, les pido participación. Al azar, les puedo pedir a lo mejor que abran su cámara para ver que realmente estén ahí. Entonces, es una manera de constatar que ustedes realmente sí están poniendo, y sí están participando dentro de la clase. Les mencionaba las dos plataformas que vamos a utilizar, es Zoom y es Classroom. Ya deben de estar familiarizadas con ambos. Siguen igual en su funcionamiento. No nos cambia absolutamente nada. La forma de evaluación va a ser asistencia, un 10%. Son dos sesiones. Se les evalúa las dos sesiones individualmente como tales, en asistencia. Disciplina y participación, otro 10%. Tareas, 30%. Actividades, quiz, ensayos y cualquier situación que les esté encargando por medio de la plataforma de Classroom, 20%. Y les comentaba del examen final, es un 30%. Es muy importante que entreguen los trabajos, chicos. Es muy importante. Te chequen cuánto valen tanto las tareas como las actividades, valen un 50%. Les menciono esto porque ha pasado que hay alumnos que realmente no entregan, a lo mejor, una tarea sí, y las demás no, una actividad sí, todas las demás no, y luego vienen y presentan el examen. Y a lo mejor salen más o menos en el examen y dicen que, ¿por qué no pasaron? Pues realmente porque deben de cumplir con todos los rasgos a evaluar. No simplemente es un solo rasgo. Si checan aquí ustedes, son cinco rasgos a evaluar, que el total nos da un 100%. La calificación en este caso de 100 o de 10, si lo queremos ver en ese sentido. Entonces, deben de tratar de cumplir con todos los rasgos que se les está evaluando. No nada más el chiste es presentar al finalizar un examen, si realmente nos están entregando las tareas. Entonces, obviamente, si tienen alguna situación, una anomalía externa, personal en este caso, o laboral también, por lo cual no puedan estar asistiendo a las sesiones, a lo mejor una o dos sesiones, no sé, dependiendo de ustedes también, de su situación, háganmelo saber, manden un mensaje personal exponiendo su situación y vemos en ese sentido cómo se les puede apoyar. Pero, por favor, hay que estar en contacto con cualquier situación que los puede, en este caso, pues puede mermar su calificación total. Ok, no sé si con eso tengan alguna duda, algún comentario, chicos. No, estoy bien, profesor. ¿Algo que quieran agregar respecto a las evaluaciones y respecto a cómo nos vamos a manejar dentro de las diferentes plataformas? No. ¿No, ninguna? ¿Nadie? No. No. Ok, correcto. Algunos ya tengo el gusto de conocerlos. Por ahí ya se me han conocido. ¿De dónde es usted? ¿De aquí, de Tampico? Sí, yo soy de Tampico. Ok, es que tenemos compañeros como Nayeli, hijo de rey. ¿No se habla, Nayeli? Sí. Sí, de hecho, son de todo el estado. Algunos ya les he dado clases en otras materias y algunos ya les he dado clases presenciales también. Ok. Ok, entonces vamos a continuar con la clase. Cualquier situación que se esté transgrediendo el audio o que no se vea, luego, luego, por favor, díganme, chicos. Ok. 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 Ok, entonces vamos a ver la cuestión de derecho mercantil. Entonces, dicen ustedes, ¿pero por qué? Pues vamos a ser contadores, ¿qué tiene que ver el derecho? Entonces, el derecho mercantil, ¿a qué creen ustedes que se refiere? ¿A qué parte se abarca o qué situaciones puede llegar a abarcar? Yo creo que al comercio. ¿Al comercio puede ser alguna de las situaciones? ¿Qué más puede abarcar el derecho mercantil? Todas las reglas, ¿no? ¿En qué sentido? En las actividades comerciales. Reglas en actividades comerciales. Ok. No simplemente es compra y venta, ¿eh? Ok. En una empresa, obviamente, pues en una empresa abarcamos mucha situación. Como dueños y también podemos como consumidores, pues obviamente es la compra y la venta, pero pues para que realmente una empresa funcione, hay muchas cosas que se tienen que implementar. Desde las bases, en ese sentido, desde el capital, capital social, que se está invirtiendo, las denominaciones de los diferentes tipos de empresas, cómo van a estar constituidas las empresas, etcétera, etcétera. Todo la parte legal. Todo, todo, todo esa cuestión abarca el derecho mercantil. Es muy diferente en el sentido a un derecho penal, a un derecho civil, porque ese tipo de derechos... Ok, ¿alguien tiene...? Aparece en el nombre de Mariana Ciense, ¿no? Escuché mucho ruido por ahí. Listo. Entonces, les mencionaba que tiene que ver toda la parte legal. Ustedes ven en las denominaciones de las empresas, ese aspecto, que son sociedades anónimas, sociedades civiles, sociedades de responsabilidad limitada. Entonces, todo eso también es lo que vamos a incluir dentro del derecho mercantil. Hay muchas cuestiones, les decía, las cuestiones de los capitales, cómo se van a dividir dependiendo de qué tipo de sociedades tenga la empresa, cómo se van a repartir, las utilidades también. Todo ese tipo de cuestiones lo vamos a ver. Entonces, aquí nos dice, ¿qué será el derecho? ¿Qué es el derecho mercantil? Como abarca muchas situaciones, pues en sí, alguna definición muy clara, pues es muy distante de definirla en ese aspecto. Nos dice que es una rama del derecho privado que regula las distintas relaciones jurídicas que se derivan de los actos de comercio y que se establecen respectivamente entre comerciantes, así como las normas constitutivas de las sociedades mercantiles e instituciones de crédito como sujetos colectivos. Entonces, todo lo que tenga que ver en relación a una empresa lo va a regular el derecho mercantil. Ojo, hay cuestiones laborales que obviamente tienen su rama y obviamente se tiene que ver por parte del derecho laboral, pero todo lo que tenga que ver comercialmente hablando, constitutivamente hablando, porque es como se denomina una empresa, lo va a regular el derecho mercantil. Algunas fuentes del derecho mercantil. Aquí nos dice, pues obviamente que tiene muchísimos años de que se denominó como derecho mercantil. Y en este caso, obviamente es una parte o se deslinda del derecho civil. Y en este caso nos dice que fue de gran utilidad para el mejor entendimiento de las relaciones comerciales entre los comerciantes y los estados entre sí. En la actualidad, el derecho mercantil constituye una disciplina independiente y autónoma que ha desarrollado una legislación propia. No obstante, su origen en este caso fue consuetudinario, es decir, basado en la costumbre y los usos o formas en las que se celebran los actos de comercio que de manera reiterada dieron lugar a la formación de las leyes mercantiles. Algo muy importante, sin embargo, muchas veces, la mayoría de las veces es errónea. Obviamente hay algunas leyes que nacen de la costumbre, pero no porque sea costumbre quiere decir que sea ley. Entonces, para que se formule una ley, obviamente tiene que pasar un procedimiento, un proceso mediante la Cámara de Diputados, Senadores, Congreso de la Unión que lo constituye y formular, en este caso también se puede formular una iniciativa de ley. Y obviamente, una vez que ya esté formulada la iniciativa de ley, si es acreditable, si en este caso las cámaras lo acreditan como tal, o se constituye como ley. Pero muchas veces la costumbre que cree la gente, porque normalmente se realiza, se realiza y se viene realizando y creen que una costumbre es ley, ahí es una equivocación. Pueden hacer una ley a raíz de una costumbre, pero la costumbre jamás es ley en ese aspecto. También nos dice, en la cuestión de las fuentes del derecho mercantil, en términos generales, fuente es el principio origen de una cosa, el lugar donde nace se produce algo. Es el principio, fundamento, causa o explicación de un objeto. En este caso, cuando hablamos del origen de la norma jurídica, nos referimos a los hechos que le dan nacimiento a las manifestaciones de la voluntad humana o a los usos o prácticas sociales que la generan. Entonces, de ahí nace, obviamente, parte del derecho mercantil. Se deslinda del derecho civil, como lo vimos, porque obviamente no tienen que ver cuestiones con las relaciones personales de la comunidad o de la sociedad, más que nada que tienen que ver con las cuestiones de la interrelación con el comercio y con las empresas. Las fuentes del derecho son los actos o hechos de los cuales emana la norma jurídica. También se les vincula con los órganos normativos creadores de las normas que componen el ordenamiento jurídico, así como los factores históricos que inciden en la creación del derecho. De lo anterior se desprenden, respectivamente, las mociones de fuentes del derecho en sentido formal, material e histórico. Y son fuentes del derecho privado, en general las fuentes reales, históricas y formales. Aquí nos referimos con esos tres tipos de fuentes de donde nace el derecho mercantil. La primera de ellas es la fuente, es fuente real, que contesta la pregunta. ¿Dónde se basa la norma jurídica para elaborar su contenido? Nos dice que son aquellos elementos que determinan el contenido de las normas jurídicas. Son todos aquellos fenómenos sociales que contribuyen a la formación del derecho. En cuestión de viviendas, actitudes, hechos, ciertos, etcétera, etcétera. Y esto se manifiesta, esto lo manifiesta el hombre dentro de la convivencia que día a día efectúa en la sociedad. En suma son los modos mediante los cuales nace el derecho. Son procesos de manifestación de las normas jurídicas. Es un ejemplo de derecho mercantil, la naturaleza de los hechos que afectan la relación jurídica entre los comerciantes o la propia realización del acto mercantil. Entonces, todo lo que tenga que ver directamente con los comerciantes o con algún acto mercantil, alguna cuestión de una compra, alguna venta, alguna renta. En este caso, alguna cuestión prendaria. Todo ese tipo de cuestiones son actos mercantiles y todo eso lo va a regular el derecho mercantil. Aquí tenemos como número dos, la segunda fuente, son fuentes históricas. Y las fuentes históricas contestan a la pregunta, ¿dónde surge la norma jurídica? Dice, son aquellos documentos, leyes e instituciones del pasado que sirven de base para la redacción de nuevas leyes. Por ejemplo, la extinta ley de quiebras y suspensión de pagos. Entonces, debe de haber una ley que avale, en este caso, todos los actos jurídicos, todas las actividades que se realizan dentro del comercio, dentro de la cuestión mercantil. Entonces, de ahí se basa la fuente histórica y que forma parte del derecho mercantil. Tenemos una tercera fuente de donde emana, en este caso, el derecho mercantil, que son las fuentes formales. Y estas contestan a la pregunta, ¿cómo nace el derecho? Nos dice que son los medios o formas utilizadas para la creación de normas jurídicas. Son los causales o canales a través de los cuales se conforma el derecho, con formas exteriores o procesos de manifestación o preceptos de conducta exterior para que surjan las normas jurídicas. Entre estas encontramos, en este caso, la legislación, obviamente que es una forma jurídica que emana del poder legislativo, que regula la conducta humana. Es una regla que reúne todas las causas, sus circunstancias y todas las condiciones previstas por la ley para su aplicación. Sus principales características son. Entonces, tiene cuatro características. La legislación en ese aspecto debe ser general, obligatoria, permanente y debe ser abstracta. General en el sentido que se aplica a todas aquellas personas que se encuentren en un hecho determinado. Se va a aplicar a todo. Obviamente, en este caso, a todas las cuestiones mercantiles. Obligatoria, obligatoriedad. Nos dice que es la ley, es necesaria, deberá cumplirse. Obviamente, existen órganos jurídicos o eleccionales que se van a encargar de aplicar ese tipo de leyes. Debe ser permanente también, porque obviamente tiene un carácter indefinido para un número indeterminado de casos y hechos y solo deberá tener vigencia mediante su abrogación o derogación por las leyes posteriores. Si existe una ley, en este caso, y se hace alguna otra iniciativa o una reforma, pues obviamente se va a derogar dicha ley o va a cambiar en ese aspecto o va a modificarse. Es la única forma que puede llegar. Obviamente que no puede ser permanente la ley en determinadas situaciones. Debe ser abstracta. Nos dice que la ley se crea mediante la elaboración de un supuesto hipotético de aplicación futura cuya materialización se da en el momento en el que la conducta humana se ajusta a la situación prevista, al caso en particular que deberá regularse o resolverse. Entonces, para que exista una ley, para que haya una ley, obviamente hubo una hipótesis que pasaría en tal situación. Si se corrobora que, obviamente, ciertos actos están cayendo o están recurriendo a un mismo objetivo final, obviamente se va a crear una ley que impida, obviamente que impida la relación amena de dichos actos también. A eso se le denomina que es abstract. En cuestión directamente de legislación mercantil, obviamente tenemos como ejemplo las leyes mercantiles de aplicación general, como el código de comercio. O sea, hay varias cuestiones dentro del derecho mercantil que van a ayudar o que van a regular los actos de los comerciantes. Uno de ellos es el código de comercio, que podemos denominar CC. Leyes mercantiles de aplicación especial, como son la ley general de títulos y operaciones de crédito, la ley general de sociedades mercantiles, etcétera. Las leyes particulares que eluden a las leyes mercantiles de aplicación especial, por ejemplo, el artículo segundo de la ley general de sociedades mercantiles. Ahí también se especifica qué tipo de legislación se va a implementar en determinados casos, en determinados momentos. Obviamente existen más. Más leyes aplicables, como la ley monetaria de los Estados Unidos mexicanos, la ley de instituciones de crédito, ley sobre el contrato de seguro, ley federal de instituciones de fianzas, ley de navegación y comercios marítimos, ley de fomento y protección de la propiedad, en este caso ley de inversión extranjera, ley de federación de protección al consumidor, entre muchas otras. Entonces, todo lo que tenga que verse relacionado con actos comerciales, cae dentro del derecho mercantil y, obviamente, dependiendo de qué tipo de acto se esté manifestando en esa situación, pues, obviamente, es la ley que vamos a aplicar. Como lo ven, hay muchísimas leyes que van a estar regulando los diferentes actos mercantiles. Las fuentes de información que nos permiten conocer el derecho mercantil que se encuentra vigente en México, obviamente, son el Diario Oficial de la Federación, el Semanario Judicial de la Federación y el Boletín de Información Judicial. Además de todas estas leyes, obviamente, que ya les mencioné, se considera como fuente formal del derecho mercantil en México a los tratados internacionales, el arbitraje internacional, la analogía, la equidad y la autonomía de la voluntad. Ahora me pregunta si ustedes es, obviamente, ya vimos alguna parte, una pequeña introducción del derecho mercantil. Ustedes, como contadores, ¿en qué parte o en qué creen que utilicen el derecho mercantil? ¿Dónde lo van a aplicar? No van a ser abogados, obviamente. Van a ser contadores. Dicen ustedes, si no vamos a ser abogados, ¿por qué debemos de saber derecho mercantil? ¿En qué creen ustedes que, de acuerdo a sus actividades, de acuerdo a su profesión, pueden aplicar o les compete que deban de tener estos conocimientos? ¿Quién me responde de ustedes? ¿Para la iniciación de una empresa? ¿Para la formación? ¿Para la formación de una empresa? ¿En cuanto a qué sentido? Pues a todo lo que tiene que ver con las leyes desde la sociedad mercantil, con los socios, accionistas, formación de... No sé si me ocurre que ahí. Ok. Desde su punto de vista, ¿cómo se establece una empresa? ¿Saben la base para establecer realmente una empresa? ¿Hay que tener un capital? ¿Socios? Capital puede ser, puede haber socios en ese aspecto, pero hay un documento formal que se estabiliza. Ah, la acta constitutiva. Es correcto, y eso tiene que ver obviamente con derecho mercantil. Ajá. La acta constitutiva. Entonces, ¿dónde entraría su trabajo? ¿Dónde entraría su trabajo? Dependiendo del giro de la empresa, ¿tendríamos que saber por qué ley se rige para poder formar el acta constitutiva? Ok. ¿Y si ustedes no son, en este caso, abogados para formar el acta constitutiva? ¿En qué otras actividades, en ese sentido, pueden estar involucradas su profesión? Obviamente una empresa, pues tiene que estar dada de alta ante hacienda, ¿correcto? Sí. Y tenemos diferentes tipos de impuestos dependiendo del giro o actividad de la empresa. ¿Sí? Entonces, obviamente van a aplicar alguna de las diferentes leyes, por ejemplo, si tiene una agencia aduanal, ley de inversiones de las caseras, ley de, en este caso, de la cuestión del comercio exterior, también, y tienen diferentes tasas de impuestos. Es ahí donde realmente es la esencia de su, de su profesión. No tanto, ok, sí, sí pueden ayudar a constituir una empresa desde abajo, en el capital social, checar toda la parte de activos, toda la parte de pasivos, toda la parte de inversiones, ok, pero en momento, importante es realmente todos los impuestos que ustedes van a deslindar a la empresa o que se tiene que pagar en determinado momento dependiendo del giro. Entonces, cada ley tiene sus propios impuestos, cada actividad va a tener sus propios impuestos también dependiendo del giro de la empresa. Esa es la parte primordial que ustedes van a complementar dentro de una organización. Perdón, ¿qué serían las declaraciones? Sí, las declaraciones también, sí, cuando tengan, en este caso también, cuando tengan, este, que aumentar un capital social, también hay que declararlo dependiendo del giro. Obviamente, ¿qué es lo que ustedes están checando en ese aspecto? Que ustedes, este, vayan a declarar conscientemente, satisfactoriamente, para que la empresa, pues no vaya a tener ningún, ninguna perjudicación en ese aspecto. Tanto como persona moral, como persona física, hay que checar todas esas cuestiones. ¿Alguna otra opinión que tengan, chicos? Sí, porque ustedes dicen, ¿por qué vemos derecho? Ok, ¿es derecho mercantil si somos contadores? Ah, no, porque realmente deben de tener conocimiento de todas esas situaciones. Y lo más importante es que lo que nos podemos quedar es conocer la ley, ¿verdad?, de la actividad o la empresa inicial. Es correcto. Dependiendo de la empresa, la actividad, deben de estar empapados de esa ley. Obviamente, no van a saber qué empresa o a lo mejor ya están trabajando ustedes en alguna empresa. Obviamente, pues deben de estar regulados en esa situación. Les decía, si es agencia aduanal, ya les decía los diferentes tipos de leyes. Si es una empresa, no sé, comercial, pues obviamente deben de checar si es una SA. También hay diferentes denominaciones de las empresas, entonces hay que checar porque dependiendo de eso, obviamente hay cuestiones reglamentarias que se pueden cumplir o no se pueden cumplir en determinadas situaciones. Ok. Ok. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No. ¿Nadie? ¿Ninguno? Ok. Les pido, de favor, para pasarle lista, yo como quiera checo con los que están conectados. Les pido que manden por medio del chat de Zoom su nombre completo, de favor, para que quede registrada también su asistencia. Pongan su nombre completo y lo mandan directamente para que quede registrado, de favor. Ok, entonces proseguimos. Hay una cuestión que les mencionaba que era la parte de la costumbre, no porque se acostumbre a hacer algo, así se debe de ser y quiere decir que sea una ley. Ahí vamos a caer en un error normalmente y tiene que ver con esta parte que vamos a ver que es la jurisprudencia y nos dice que se entiende por jurisprudencia las reiteradas interpretaciones que de las normas jurídicas hacen los tribunales de justicia en sus resoluciones. hay una situación les decía para que se promulgue o se realice una ley obviamente tiene que haber una iniciativa de la ley pero es otra situación son cinco ejecutorias que caigan en jurisprudencia también se le puede notificar o sea o sea cinco ejecutorias quiere decir cinco sucesos o hechos jurídicos exactamente iguales que determinados diferentes jueces en determinados actos muy parecidos se hayan promulgado por la misma resolución entonces en este caso se promulga como ley o se promulga como jurisprudencia y se acata como si fuera una ley en esos casos si existe la situación de que cinco ejecutorias iguales en casos muy similares se puede utilizar la jurisprudencia es donde entra ok como resolvió tal situación parecida a la que estoy en este caso presentando o se está demandando o alguna actividad por la cual se llegó a las últimas instancias ok se checa y si son ahí parecidas obviamente se va a acudir a jurisprudencia y se va a actuar exactamente igual que las otras ejecutorias que se ten como antecesoras en ese aspecto usos mercantiles y bancarios nos dice que obviamente es la más antigua forma formal del derecho en este caso y se manifiesta por la práctica arraigada es decir general prolongada y notoria es un uso aplicado en una colectividad y considerado por este como jurídicamente obligatorio como elemento de la costumbre encontramos la repetición constante reiterada o prolongada de ciertas reglas de conducta sus principales características son su observancia y aplicación generales de largo uso y en forma notoria entre sus ventajas encontramos que sigue el ritmo de la evolución de la sociedad sus reglas son esencialmente prácticas y eficaces y es más democrática y es más general que la ley ya que toda la comunidad participa en su elaboración eso es lo que les decía la costumbre no es ley pero si existen cinco en este caso cuestiones que es donde se aplicó la jurisprudencia pues es más fácil de resolver dichas situaciones o dichos casos también aparte del derecho mercantil van ustedes también que estar involucrados con derecho administrativo y también existe el derecho bancario son situaciones diferentes que también deben de tener conocimiento que obviamente todos se van a relacionar entre sí en determinados momentos cuando tengan algún tipo de préstamo o algo también existe el derecho bancario y el derecho administrativo también nos dice que son usos mercantiles los preceptos que surgen de la aplicación de la ley mercantil a casos específicos a los que se refiere de manera particular y no así general estos usos y prácticas comerciales tienen una gran influencia en la formación del derecho mercantil al resolver controversias entre comerciantes por afectaciones derivadas de actos de derecho terrestre marítimo o aéreo con la base en prácticas localistas nacionales o internacionales tenemos otro tema que es la supletoriedad en la materia mercantil a que nos referimos obviamente son aquellas que se aplican al acto de comercio cuando no existe una reglamentación específica en este caso se encuentra regida o especificada o regulatoria por el código civil el código de procesamiento civil es de aplicación supletoria por ejemplo los principios generales del derecho las costumbres las doctrinas etcétera etcétera el derecho mercantil es el código civil también que es una normativa de tipo local que es creada por la asamblea de representantes para el distrito federal así como los órganos legislativos de cada estado de la república mexicana llamados congresos locales obviamente todo esto va encaminado a regular la conducta reconocer derechos y facultades además de reconocer las obligaciones y deberes de las sociedades en este territorio hay principios generales de derecho también que son enunciados normativos generales obviamente integrados por un ordenamiento jurídico en virtud de un procedimiento formal y se entienden que forman parte también de toda esta situación y todo eso nos sirve como fundamento para aplicar las normativas particulares en cada uno de los preceptos la costumbre les decía también nos puede hacer utilidad que es un hurto ya lo habíamos visto reiterado obligatorio por una comunidad normas de conducta con fuerza vinculante y se recurre a él cuando no existe ley aplicable en un hecho determinado ok chicos no sé si tengan hasta aquí alguna duda algún comentario alguna duda algún comentario algo que quieran aportar ahorita se nos tenemos un minuto para que se nos corte la primera sesión y ahorita les mando por por el grupo de UAS la segunda sesión para que nos conectemos yo nomás me quedaba cómo se determina la jurisprudencia o sea cómo se van a enterar los diferentes estados o cómo llega todo eso a un solo lado lo que pasa lo que pasa es de que por ejemplo son cinco ejecutorias cinco dictámenes iguales en la misma dirección en casos muy similares y obviamente todo queda reglamentado todo queda especificado entonces ellos pueden checar en una biblioteca virtual leer los libros y checar más o menos cómo están dictaminando los demás jueces en ese sentido ok